Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí, se lo crean ellos Que se vayan ellos Esta es mi falla, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi falla, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi falla, esta es mi falla, esta es mi falla Venga bravo, puerto rico, venga bravo Venga bravo Me gusta la chota de Puerto Rico Me gusta la chota de Puerto Rico Me gusta ,me gusta ,me gusta Lo, le autour de nuevo